Ahora conozcamos unos supermercados muy particulares en Holanda ya que están recubiertos de niebla seca a fin de combatir la deshidratación de frutas y verduras. Con esta innovación se logra reducir el desperdicio de alimentos ya que la nebulización en seco no implica humedad adicional en el producto. Esta tecnología empuja el agua filtrada por medio de los aerosoles para liberar una capa de aire húmedo sobre el producto el cual se evapora de forma inmediata permitiendo que las frutas y verduras retengan la humedad por más tiempo.